juego no no he volado dime que escucha hoy me saca en tu vídeo así si ya te estoy grabando ahora mismo di algo qué granada que hay una granada cuánto bueno pues meteros a la escuadra porque yo no sé quién quién está en mi escuadra hablamos por discos no se habla por juego me escucharéis hablar con los oficiales esto esto va a salir muy mal tío esto no está ni organizado perfecto una voz melodiosa odiosa si tú lo has dicho delta 7 a ataque de checkpoint voy a ir para el sur vosotros y directo al punto y avanzar sobre él ir hacia maizón no es que dice en checkpoint vale y yo voy a poner una pi por el sur no lo sé ahora sí ahora sí resistencia no esperamos más son de clic no sé por qué posiblemente a una hijeda espera su place enemigos caen en frente a mí marco garry me disparan me disparan ya me ha matado otra vez del gran del maizón es que no se están cosiendo sin vernos no lo entiendo están disparando una bar está dando un sniper bájate la vegetación que coño macho es que es imposible tío eh comandante puedes tiras un mito infantería en mi ping vale creo que me he colado creo que me he colado no avanzo por el río a ver qué pilla es que no sé qué dispara tío uno muerto aquí en la casa hay una ahí tío joder aguanta loco aguanta aguanta que tiro granada otra granada adelante aguanta cuidado eh aunque medio la marca de aquí no salís de los pilotos han campeado ya vale ese de garris ha enmarcado de hecho es tbc uff tío esto hardcore jardean pero bueno tío no sé que está haciendo mike alfa delta yorge tío vale parece que hay que intentar avanzar por el puto este eh por el río dices si por el río o paralelo al río pero hay que avanzar ya Hay que intentar sacar una brecha Es que todavía no he visto a nadie de frente Nada más que un tío que estaba campeando en tu derecha Granada para este adelante, granada Tanque, marca Tuya, loco, loco, enfrente tuya Otra vez me dispara A la izquierda del tanque, loco, a la izquierda del tanque Tanque, a tu izquierda No sé, le intento dar y no puedo, tío Están ahí, están ahí Voy a intentar coger la espalda Hay un OPI, quítalo, OPI, quítalo, quítalo, rápido Hay un Sherman, vale Sherman destruido, perfecto Avanzad, 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 aprovechad rápido Tengo que meterse ahí, sea como sea, a ver que logramos He peñado en el Maizal, ¿verdad? Sí, sí, sí Supongo que serían esos los que me mataron Hostia, tío Qué mal, macho Polerca, no veo nada, no sé dónde están Estaban tumbados en la carretera, detrás de ahí Delante del Maizal Delante, dirección 20, de 20 y 30 Ya estamos en las casas de punto Te voy a poner los gráficos al mínimo, chaval ¿De ponerlo al mínimo? Sí, joder Vamos Yo lo tengo todo en baja y yo veo igual Vale, ya lo he puesto en baja Se ve como el orto Pero la vegetación sigue igual Voy a crear una paredilla Madre mía Buen trabajo, chicos Yo no sé si ponerlo debajo sirve de algo Tendría que ser agoreo Yo también lo que... Claro, porque eso no... La reña se lo está estudiando toda una semana Hay que entrar ya a ese trigal, ¿eh? Están ahí, en esa esquinita Hay que entrar ahí ya Vale, punto está más tranquilo Y veo más avanzando por allí al fondo también Va, me dispara algo, tío No sé ni lo que es Me están disparando desde dos sitios distintos No, no, es que no puedo No puedo avanzar No puedo, no puedo Es imposible, tío Puede ser que tengamos a todo el ejercicio nosotros ¿Sabes? No sé Es que no me lo creo, no me lo creo No, no me lo creo ¿Y me mata un compañero, tío? No me deja poner Lopi porque está acercado el enemigo, letal Copiado Creo que aquí tienen algo, tío Hostia, hostia Que me he tirado la granada yo Me cago en la vida Qué mierda de granadas estoy tirando Mira, tío, la del Lopi Hostia, es que no se puede salir, cojones Vamos a dar una vuelta del cojón y ya está, tío Hacia el sur, perdón, hacia el norte Es que, tío, no sé Cómo me están disparando aquí Si es que no tiene sentido Vale, aquí Ahí hay peña, ¿eh? Ahí me ha aparecido un tío No sé si lo he matado o no A cierta distancia Otro, 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 otro Otro ahí Joder, coño Bueno, en la iglesia no veo a nadie Pero están por allí, tío De hecho, el gato del sur lo tienes... Tengo aquí peña, tengo aquí peña, ¿eh? Vale, vale, vale Eso es un tac, por él Es que hay gente por hospice, tío Vale, vale Si se está tirando para atrás Está bajando por la ciudad Rico Y si se está echando para atrás Mira atrás, tío Voy a pillarle... Te cubro Sí, porfa Atento al tanque A ver si no sale nadie Lo tengo cubierto ahora con un arbusto, ¿eh? A media parte Buena Estamos haciendo más aquí en el norte Pero bueno Tío, es que yo lo flipo, macho Tengo gente aquí, tío Necesito ayuda ya Hay sniper en mi posición Tío, es que esto está lleno de peña Está en esa dirección No, no, la mía no, la mía no O sea, fue de otro Vale, vale Pues está lanzando uno por medio del campo, ¿eh? Vale Al loro con las minas, ¿eh? Cuando puedas, cuando puedas Cuando puedas, cuando puedas Vale, chicos Yo le he puesto el gargisón de un flanco ¿Puedo tras jugar Reponer el gargisón del otro flanco? De defensa, por favor Esto está limpio por ahora Ve infantería No, ahí ha caído, ha caído No, no ha caído, no ha caído Vale, vale Vale, muerto, muerto, muerto Una ahí Eh, nos dan Pero ¿cómo, tío? ¿Cómo? Es que lo flipo, ¿eh? Con esta peña Ah, no Ah, no, que son No, no Sulfato, tienes uno detrás Sulfato, detrás, detrás Sulfato Y me mata ¿Qué hacen, tío? Madre mía No sé, tío, es que no sé Me lleva una mocha por aquí, por la calle He escuchado que alguien me ha disparado aquí, tío What? Sí, 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 sí Voy, eh, tiro granada Creo que sí que lo escucho Vale, voy a ver si lo veo Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿El cuerpo de rey? ¿O estaban metido en una casa? ¿O qué? No, no, estaban en medio de la calle Ahora salgo detrás tuyo Acaban de tirarme una granada Pues que hay un opi aquí, tío Vale, letal opi en mi sitio Vale, 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 vale ¿Lo mataste? No, me ha aparecido ahí Le tiro granadita Salgo y avanzo por acá Siga ahí, siga ahí, siga ahí No sé si voy a llegar Pero bueno, tiro granada ¡Hija! Estoy yo al casoma, eh Está ahí, apareció por ahí, eh Están avanzando por acá Hostia, me disparan, me disparan, me disparan Tío, no hacemos más que comer mierda con esta gente, tío Es que no se puede hacer cosas tan raras No sé por qué invitan a esta peña Nos están haciendo el lío Montepillo Ahí, ahí ¿What? ¿De dónde me dan, tío? Es que yo lo flipo, macho, con esta peña Viene un tanque, viene un tanque Viene tanque por Rude Gamocin Mira, si me dan aquí, yo ya lo flipo, tío Ahí está, fuego, recarga Vale, ahora dale al 2 Vamos a tirar un poco de humo para acojonar Mierda, pues se metió 2 Vale, vale, la siguiente Cuando puedas recarga humo Meto humo, meto humo Ahí estamos, sigue normal ¿Tanque ahí? Sí, marca ítem Vale, pues mueve hacia la marca, por favor Hala, se han reventado nuestro tanque, tío O sea, se acaban de cargar Sigue, 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 sigue Es que esto... Ah, yo mira para las marcas de tanque que tienes Espera, tío, espera Sí, sí, cuando puedas, cuando puedas Yo voy a seguir... Nos tenemos pegados, pegados a Rude Laguer ¿Qué plan que quieres? Un plan enorme Airhead, Airhead, Airhead Eso no es Nos sacan al Garry de defensa de la Rude Está yendo Garry de Rude Vamos a por ese, sí Venga, tío Están en Gamosville, chicos ¿Qué muro? ¿Qué muro? ¿Qué muro? Lo veo, lo veo Sí, sí Vale, no te preocupes Estamos solo por el tema del flanqueo y tal Vemos que pesados de chef Y poder bajar cada lareta Bajamos Vale, una unidad fuera Una unidad fuera Quiero no darle a nadie Ahora si quito Garry, Up y lo que sea Voy a avanzar Contigo Vale Avisa que tiro humo por ahí, Hachos Para chef point Va, tío He quitado unos pos ¿Qué nos queda? Defender como locos aquí Eso es lo que nos queda Morir aquí defendiendo No sé, tío La gente es lo que le dispara Artillería mía sobre Rude, Gamosville Es que deberíais avanzar más a... Recargando Disparad, tío Yo no creo que duremos mucho Reza porque en la calle principal no hayan minas Ya se están llevando Rude, tío ¿Quién va a mi lado? No sé ¿Eres tú, palerka? Si eres tú Tócame Tócame el muslo Ah, no No soy yo Pues locura total Suerte A tomar por culo Rude, tío Joder Puro Y David Vale, no, no, no Van de sniper Van de sniper Vale No sé Vale Vale, vamos a más un de Krik Senteamos y vamos para Chefe Sí Vale Ahora ya te digo que aquí va a haber algo Ya sabéis que si morimos no hay vuelta atrás, eh Estamos demasiado en territorio enemigo Uy, va, ya empieza la droga Vale No lo sé, tío No sé desde dónde dispara No, no podemos cargar Ahí, 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 ahí Acabo de ver el destello de disparar Aguanta, aguanta Yo también desde las casas Sí, vale No, no, pero ese era nuestro, capullo Creo que hay Coño, no me jodas Sí, sí, aquí tumbado, creo Espérate Vale, ese era yo También Yo no veo nada Pero no veo nada de que no puedo ver nada Vale, vamos a ver si pillamos al tanque por la espalda Eh, eh, que conquistamos, que conquistamos No, no conquistamos Tanque ligero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está marcado? No sé En el borde del mapa, marca de George Marca de vehículo ligero ¿Eso? No, 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 aquí, aquí Aquí Un ligero, Palerka, frente nuestra 2.13 o por ahí O sea, lo que sea, hay que ir a por él Sí, sí, sí Obviamente ¿Llevo humo? Sí, llevo humo No, 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 esos son enemigos No, 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 no son nuestros No, no, yo he visto a ella y una mezcolanza que te caga Sí, joder Venga, tío, cómo has fallado, cabrón Ahora vamos a morir Vamos a morir, vamos a morir, Palerka Por tu culpa Palerka, vamos a morir, tío Yo he muerto ya Nada, con antitanques así No podemos triunfar, eh ¡Hostias! Nada, ya nos ha follado, señores Leprary lo perdemos Perdemos Leprary Uuuh, madre mía, menuda mezcolanza de gente tirada por ahí Me acaba de ver un tío, ¿en serio? Vale, nos puede sacar cualquier tanque en HQ central Hostia, ¿dónde está, loco, tío? No lo sé, me dispara una botella Oh, no se tira granada Me estáis parando a través de la pared, tío La botella que me ha amenazao Yo no sé, tío De verdad, no entiendo qué coño está pasando aquí Es que no sé dónde está la peña Hala, me he cargado uno, no me lo creo No, no, sí Por aquí, por aquí, por aquí Es como animada Hostia, tú Hay un tanqueo aquí o es cosa mía, tío ¿Hay un tanque nuestro o suyo? Ah, no, es nuestro En ping, al fondo, en ping Chupa chupa dos euros No, Harry morir Ehm, quizá me dice que el tanque ha avanzado Vamos a los cuáficos Sí Para el montán de enemigos, por el accuse que hay algo de infantería Y hay más ezitos No hay nada Muy nada No está O hay alt Pero bien, no estoy sin que veo que hay bastantes más patriles que los enemies Yo limpso lo que pude por el sur de tho ¡Hé! ¡Me he matao! ¡No, tío! Y claro, este vídeo lo tengo que subir, porque no voy a dejarlo sin subir porque hayamos perdido, pero joder. Es el vídeo más inútil y poco interesante de mi canal. Y todavía no lo he subido y ya lo sé. Venga, es que cuéntanos un chiste, que este vídeo sirva para algo. Hostia, pues entonces, hasta dentro de una semana o así, ¿no? La Ramos, sí, no sé, siempre me da. La Ramos, sí. La Ramos, sí. Ahí voy, ahí voy. Le parvi. ¡Ajá! ¿Está metiendo una Ramos a fondo? ¿Por qué? ¿Por lo menos se ha escupido o no? Oye, yo vuelo a utilizarle de sobaco de camionero. ¡Oh, me disparan! ¡Ah, me llega a hacer la morrición! ¡Oh, me disparan por todos lados! ¡Keko, salgo! ¡Keko, si moro por su culpa! ¡Keko, he morido por su culpa! Tenemos que defenderla, pero... ¿Estamos todos metidos en el punto central del punto circular? ¿Pero de dónde nos disparan, Keko, por detrás, hijo, que estás cegote? ¡Míralos! ¡Keko, estás haciendo una mervee! ¡Muerto! ¡Que te doy un OPI! ¿Por qué hablas como Dalí? Ya ha pasado de francés a Dalí. ¡Mohamed Juan! ¡Mohamed Juan! ¡Mohamed Juan, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Claro, se nos va... ¿De dónde eres, lo que hay ahí tú? ¡Keko, se me venido en marca de Dios! Yo soy de... de Pakistan. De Pakistan... ¡Claro! Me acabo de matar a una pata que se movía. Pero bueno, pero bueno, tío, si le estoy pegando en el pecho, lio putate. Ah, soy yo, soy yo. Eso, eso no tengo nada razón, eh. También nos encantan los pelotas de aquí. Es que tenemos vídeos temáticos. Para todas las comunidades. El socio más portugués brasileiro. Y tenemos todas las comunidades. Ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo, filo de puta. Todos estamos representados en esta comunidad de amor. Somos hijos de puta, queremos los móviles. Es con amor, es con corazao. Pues yo soy el murciano y soy de Extremadura. ¡Eh, eh, eh! Pero como mamá está saltando, tío. No, no, no. Pero qué tipo de invento es este? Hemos perdido el OP. No son polacos, son rusos. No son polacos. Son rusos. No sé. Estos son más organizados. Es un monete. Es un monete. Es un monete. A la marca de roste. Papel es para todos. Derme un par de suiz aquí en mus... Ya, ya está el vídeo arreglado. Ya, ya somos nosotros. Por la monetización. Por gran soldados. Por la france. Van a pensar que no lo tomamos a risa. No. No nos tomamos este juego en serio. No conozco el calor de una mujer. Proña que es croña. Ostia. Eso ha sido un griego alemán. Ya, ya. Croña que es croña, eh. Keco, Keco. Claro, no. Keco si quieres te enseño el griego que yo se. si es más o menos igual pero sin yogur yo estoy siguiendo a que es hoy soy el asco al líder y no sé dónde a qué cosa le gusta mucho franco hostia eso ha sido nos están dispagando la carretera salir de sabes qué significa que sucedió no significa que están donde nosotros deberíamos estar que nos matan qué puta rata tío que rata que estaba aquí has matado a que co has matado a que co ha busquitado pagues es tonto ahí apareció gangoso no me dispares ahora vamos a pasar cerca de check point que es el siguiente sitio donde le voy a llevar en este tour por samarit du mon no quiero ver cuánta gente matado los líderes de tomar por culo no me gusta entrar en los trigales oye la hostia que yo voy haciendo el o sea parezca que ha pasado a mí no me gusta nadie yo soy vivo la munición y hace boom tengo miedo parece ser que hay una satchel puesta en algún sitio cuidado para el ca la observación la la vez la necesidad que va la enemigo que sabe ya está actualizado tío viene algo viene algo tanque 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 hay un tanque 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 hasta en segunda línea no pito que venga vámonos si puede no puede ser venga que le vamos a tocar le vamos a ir en el último momento le vamos a tocar los cojones a los capitalistes toca los hackes de cojones como se dice testículos en francés gubignol como gubignol coño en italiano se dice ñoquis ñoquis no 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 no.. hay uno hay uno lo río no río que no se hacen pupa iki ¿Dónde están, tío? Vale, uno fuera ¡No! Me ha matado algo Una bala, eh, si tal Dios, qué mierda de partida Estamos metidos ahí en Rue y no estamos cogiendo Por coger, por coger, digo, tomar el punto, no follar Se le ve pocho al pan Y aquí la hemos cretao ya, a ver si no hemos pasado checkpoint y hemos acabado en Valencia Estamos aún en la route de Ramóviz La route de Ramóviz Ah, no, mira, no hemos llegado a Valencia, hemos llegado a Sevilla Están aquí los refuerzos Tío, qué tristeza me hay Hay un tanque, tío, hay un tanque ¿Dónde? 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 Cuidado, que te va uno por la espalda Ah, por la espalda No sé dónde están, tío No sé Mórete, cabrón De verdad que era yo Vale, opi enemigo fuera Granada, Blunt, 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 Granada Ahora sí, cómo has comido mierda Hay aquí un Garry, Blunt, Garry, Blunt, Garry Garry en mi posición Un tío y un Garry Va para tu lado No es mi vieja yegua gris De Feat Eso tiene que ser victoria en italiano Sí, en alemán A ver que veamos aquí Madre mía Hay como dos o tres escuadras de cinco O sea, de seis y tal Y luego la mayoría son Son uno y tres, tío A la punta de la Diecinueve Treinta y cuatro Eres un matado No, ¿sabéis lo que quiero preguntar a la gente? Os lo pregunto, gente ¿Queréis que vuelva el reportero de guerra? Si queréis que vuelva el reportero de guerra Ponedlo en comentarios Yo no, que era rojo ¿Eh? Yo no, que era rojo ¿Cómo que era rojo? Preguntando Es que ha tenido que soltar el chiste de mierda al final Que si queréis o no queréis el reportero de guerra